En serio que me siento tan estúpido haciendo esto Pero a ustedes los entretienen las estupidez ¿Estás grabando? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien En esta ocasión estamos aquí en el Parque de Asunción Miss En esta ocasión vamos a hacer un video bastante divertido El reto consiste en que acá va a haber una serie de preguntas de cultura general A ver que tanto sabemos Que tanto nos enseñaron en las escuelas Yo voy a preguntarle a Anthony Y Anthony me va a preguntar a mí Si no adivinamos hay un castigo El castigo es que en esta cajita En esta cajita hay una serie de retos Que consiste en Desde pedir un número de teléfono Hasta publicar en Facebook O transmitir en Facebook Haciendo cualquier estupidez Voy a estar saludando a DJ Beatrix Que hace mucho que me pidió que lo saludara Y no lo había saludado Perdóname viejo Un saludo también hasta México Para Banano Flores No sé cómo te llamás Pero Banano Flores le tenés a tu usuario Saludos Banano Y buen saludo para toda mi gente linda de Asunción Muchachos Ustedes son la mera tos complema Como los amo Besitos para todos Hablenme Háblenme no sean inútiles Cuando miran en la calle Piedra, papel, tijera Ya ¿Quién escribió la odisea? No Eso no lo sé ¿Quién escribió la odisea? Este poema de 24 cuentos fue escrito por Homero Sí, 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 sí sabía Ya sabía que era la odisea Pero no sé No sabía por quién estaba escrito No ¿Verdad? Voy a empezar descapitalizado Regalar Tengo que regalar 5 quetzales a alguien Voy a regalar 5 quetzales A una persona Un saludo para el canal ahí ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el río más largo del mundo? La pose de la ventana El río más largo es el Amazonas Amazonas Ni sabía, ¿no? Yo tampoco No voy a empezar No voy a empezar Miren lo que me tocó, muchachos No se ve bien Lo tengo que poner al revés ¿Verdad? Sí, no, ahí está Tienen que llamar a un número desconocido Un número aleatorio Y hacer un drama Aló Aló, María María, ¿por qué me traicionaste? Escúchame María, ¿estás ahí? María No me lo equivoco No me lo equivoco ¿Dónde originaron los Juegos Olímpicos? En Grecia No me tocó esto No me tocó esto ¿De qué colores es la bandera de México? ¿De qué colores es la bandera de México? ¿De qué colores es la bandera de México? Es verde Blanco Y rojo Sí, muy bien ¿Quién es el autor del Quijote? Es Miguel Miguel del Cervantes Sí ¿Qué son los seres humanos? ¿Omnívoros? ¿Herbívoros? ¿O carnívoros? ¿Qué son los seres humanos? ¿Servívoros? ¿Omnívoros, herbívoros o carnívoros? Servívoros ¿Qué dijo? ¿Servívoros, herbívoros o carnívoros? Sí, yo no sé si servívoros Bien, bien dicho Bueno, lo que caiga, omnívoros, muchachos Omnívoros, los humanos son omnívoros Pues nos alimentamos tanto de animales como de plantas ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Tiene que ser uno de Michael Jackson Sí Es uno de Michael Jackson Me, me, me Necesito no, adiós el cielo, jugará hasta allá Me, me, me Necesito no, adiós el cielo, jugará hasta allá Me voy por thriller Sí, claro, thriller Qué buena onda ¿Quién es el famoso rey del rock de los Estados Unidos? ¿Quién fue el famoso rey del rock de los Estados Unidos? Straylet, Straylet ¡Ah! ¡Ay, qué bruto fue un calicero! Perdiste Adam Fue Elvis Presley No sé ni idea ¿Qué pasa? ¿Quién lo quiere? ¿Lo quieren ustedes? ¿Lo quieren ustedes? ¿Lo quieren ustedes? Hubieran venido al parque Hubieran venido al parque Hubieran estado ahí Yo se lo hubiera regalado Quiero regalar un chocolate. Saludos. Saludos. ¿En qué se especializa la cortografía? ¿La qué? La cortografía. No sabía que existía eso. ¿En cortes? No. Publicar en Instagram una foto Shuma. Shuma. Una foto ridícula. Ya la subió, ya la subió. ¿Pueden verlo? Vamos a hacer la gengidama. Por favor, levanten sus manos. Por favor, levanten todos sus manos. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? ¿España? Pero es que tío, tú no has visto los historiales, no has visto las estadísticas que nosotros no somos. Los chinos. Los chinos. Los chinos. Los chinos. Los chinos. Los chinos. Es China, cuenta con 1.383 millones. Decir un trabalengua. ¿Me la vas a poner con? Yo te lo tengo que decir. Yo le tengo que poner el trabalengua. Y el trabalengua va a ser... Desparanguatutirimícuaro. ¿Cómo? Desparanguatutirimícuaro. Desparanguarí... Desparanguatutirimícuaro. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Es la Marselleza. De Marsellezio. Algo así. Sí. ¿Con qué se fabricaba el pergamino? ¿Con qué se fabricaba el pergamino? Se fabricaba el pergamino. Se fabricaba el pergamino. ¿De plástico? No. Horrible. Horrible. Cantar una canción a capela. Está fácil. Y tu dulce voz me arrulla. Te muerto que sencillo. Ay, que sencillo. ¿Cuántas patas tiene la araña? ¡Ah! Pues joder, tío. Tiene un montón de patas. Sí, tiene un montón, pero... Yo creo que son ocho. Sí. ¿Cuál es el nombre de la lengua oficial en China? Nada más de chino. Pues no sé, tío. No sé, no sé. Es el mandarín. Ah, sí, había escuchado esa onda voz. No. ¿Qué? Esta onda no. ¿Qué? Publicar en Facebook mejor. Sí, tenía que hacerlo. A Anthony le salió que tiene que publicar en Facebook que se come los mocos. Como los mocos de luchar. Aunque no es cierto. Ahorita no tiene redes. Pero saliendo del video le va a poner redes y lo tiene que publicar. Porque tratos son tratos y retos son retos. Hay que cumplirlos. ¿Cuál fue el primer metal que empleó el hombre? Que empleó el hombre. Ajá. El hierro. El hierro. No, no. ¿Cuál vez? El cobre. ¿Pedir un qué? El hierro. El hierro. El hierro. Los míos son oscuros. Los míos son oscuros. Los míos son oscuros. Suscríbanse en este canal. Voy a abrir un canal. ¿Vas a abrir un canal? Espero ahí que les guste y me digan que... Me imagino que son de Vlog. No, es como... Mis experiencias. Ok, entonces... Cuando ya tenga listo el canal lo vamos a ubicar ahí para que ustedes puedan suscribirse y... Sigan viendo el canal de Andrew que es la muchacho. Este patojo que ven acá también está empezando en YouTube. Suscribanse a mi canal muchachos. ¿Qué instrumento óptico permite ver los astros de cerca? ¿El telescopio? Sí, un telescopio. Muy bien. ¿Cuál es el primero de la lista de los números primos? Esto está fácil, muchachos. ¿Un? ¿El 1? No. No, no. Primero de la lista. ¿El número primos, Andrew? ¿Cuál es el número primos? ¡Ay! ¡Qué bruto fue calicero! No, que van de dos en dos. Esos son los números primos. Perdí, perdí, entonces toca sacar el papelito. Ya ganas. Te voy a decir la respuesta. ¿Era el número dos? El número dos, sí, lógico. Son números pares. Ah, son números primos. Creo que empecé descapitalizándome y lo voy a seguir haciendo. Comprar un jugo y regalarlo. Y así que vamos a cumplir con el reto de regalarlo. Ya fui a comprar el jugo y lo va a regalar. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas obtienen alimento? Es fotosíntesis. Fotosíntesis. Me acordaba de fotos nomás, de fotos. Ah, eso está fácil. Comerte un chocolate. Pues claro, tío. Me lo tengo que comer un chocolate, ¿no? ¿Dónde está la Casa Blanca? Está en Washington DC, en Estados Unidos. Me lo tengo. Me lo tengo. Bueno, entonces, yo creí que esto iba a ser un poco más fatal. Porque voy a leerles los papelitos que quedaron acá. Solo para que se imaginen lo que sentíamos acá adentro si nos tocaba un reto. Estaba difícil. Escuchen esto. Enviar un te amo a un contacto de Messenger. Pedir un abrazo. Eso hubiera estado bastante difícil, ya que aquí la gente es muy duraña. Muy chiviada. Y no me quisieron dar una foto, me iban a dar un abrazo. Pedir un quetzal. Pedir un quetzal. Íbamos a dar lástima pidiendo un quetzal. Transmitir en vivo riéndote hasta que te vean 5. Gracias a Dios no pasó. Una cucharada de chile. Esto hubiera estado fácil. Publicar en la biografía de un amigo para que viniera al parque. Y si venía, en 15 minutos era válido el reto. Ahora si no, pues, teníamos que tomar chile. Pedir un número. Esto hubiera estado mucho más difícil. Bueno, sí más interesante, pero... Y este fue el video. Muchas espero que les haya gustado. Si te gustó, por favor, suscríbete. Compartilo con tus amigos. Y pues eso es todo por hoy. Espero que se la estén pasando muy bien. ¡Ven millones! ¡Suscríbete al canal!